Un equipo internacional de científicos ha observado el comportamiento de varios grupos de cetáceos llamados calderones comunes en el Estrecho de Gibraltar y en el Cabo Bretón, en Canadá. Según los investigadores, la presencia de embarcaciones perturba el comportamiento de las ballenas ya que nadan de forma sincronizada al sentirse en peligro y aumentan la inmersión. Cuanto más tiempo una embarcación esté cerca de esta especie, del calderón común, vamos a ver que efectivamente más tiempo se van a quedar bajo el agua y más tendencia van a tener a romper o a cambiar el tipo de comportamiento que estaban desarrollando. Los científicos también han analizado los patrones de asociación entre individuos para aprender más acerca de la estructura social de los calderones. En este caso, por ejemplo, una hembra que utilice energía para alejarse de los barcos o para quedarse más tiempo bajo el agua, no va a poder utilizar esa energía para darle alimento o para transmitir este alimento a sus crías, con lo cual a largo plazo podría tener un efecto sobre la población y sobre todo sobre la reproducción de esta especie en debido actividades antropogénicas. Los científicos también han analizado los patrones de asociación entre individuos para aprender más acerca de la estructura social de los calderones. Es uno de los cetáceos junto a las orcas y junto a los cachalotes que van a aprender prácticamente todo lo que saben de su propia familia, de sus propias madres y hermanas. En el estudio se recogieron muestras en más de 20.000 kilómetros del estrecho de Gibraltar y se tomaron cerca de 5.000 imágenes para poder realizar la investigación.